Ya está todo listo en el Atanasio, se comienza a jugar la primera final de la Liga Betplay en Medellín, Atlético Nacional, contra Millonarios, la señal, la de Wingsports, más el relato es de Eduardo Luis. Amigas y amigos, ya se escribe la historia en el Atanasio, y qué historia, bienvenidos a la gran historia de la gran final de nuestro amado fútbol profesional economiano, el duelo de grandes. Atlético Nacional, Millonarios. Salida para Millonarios, una vez más, tiene la posesión, son 7 minutos hasta ahora sin hacer daño de lado y lado, Arias en control, viene el famoso Millos, el famoso embajador, tiene la pelota, Jorge, la manda arriba y corre, cadera a la espalda de Ocampo, la pelota viene en la zona de calor, la captura Leo, la captura Leo, cuidado con Castro, el impacto de McAllister, que cerca. El volante llega, el 9 es Castro que juega, el volante que llega es McAllister, la pelota se fue desviada, Millonarios comienza a avanzar en el terreno. Ahí se puede evidenciar el por qué juega Valencia, Valencia está aprovechando a un jugador que es más pequeño que él, la zancada de Valencia supera el correr de uno campo y el centro rápido sorprende. Valencia la va levantando, la pelota que hizo un extraño en el aire, le queda Nelson de Osa, aprovecha la presencia de Dan Nobis primero el cierre y despeje de Millonarios, Ginas en ese intento. Quedó todo para Nelson en el tercio medio ofensivo del equipo verde, el duelo parecía ganarlo Maca, da continuidad el árbitro y la tiene McAllister, Simba, sigue Maca de taco, se apoya ahora un poco más atrás en Cataño, jugando para Maca de nuevo, repite el pase, cuidado. Y va Millonarios, esto es peligroso, va Millonarios, esto es peligroso, taco, buena lectura, el rebote vuelve a hacer para McAllister, Cataño remota, palo. Jugadón de Millonarios, donde además demostró todo, recuperaciones de McAllister, lujo de McAllister, acompañamiento de Cataño por la derecha del ataque de Millonarios, Millonarios lo logró armar, gran remate de Cataño y la pelota que se estrella en el palo, ojo con Cataño. Gran jugada de McAllister, profe. No, extraordinario lo de Millonarios por ese sector, esa pequeña sociedad de dos jugadores que se entienden bien, que saben que por ese territorio, por esa zona, hay espacio. En un momento, en un momento donde había superioridad numérica del Nacional, era mejor la superioridad posicional de Millonarios, muy buenas las asistencias. Apertura, hay salida ahora para Elvis, Berlaza jugando con Cataño, que estrelló una en el palo, tremenda jugada combinada del equipo de Millonarios. Va atrás todo para Jim Nas, jugando por dentro, avanza Steven Vega, sigue Steven, va frontal y viene saliéndose de la zona ofensiva. Leonardo Castro para ser parte del circuito. Verthel, Verthel, Valencia, Jader. Valencia en la lectura de la jugada, en cara a Ediero Campos, saca el centro, balón al borde del área, el rebote para Cataño. Cataño, Zapata que salvaba la situación, Lujito, balón a la zona de calor que le impacta, Leo Castro, salva Chipi, Chipi, desde atrás y va despejando esa pelota en el fondo de Anobis. Otra clara para Millonarios. Gran partido de Valencia, gran partido con lujos incluido de McAllister, le ha hecho falta puntería a Millonarios en las dos que ha tenido de cara al remate final al arco. Pero nuevamente juntado Valencia, McAllister, Leo Castro y Cataño. En la anterior era Cataño el que recibió a espaldas de Vanguero, se decidió, o sea, la libertad para no ir a marcar y en esta otra vez Valencia superando al campo. Carlan que va, la quiere Candelo, abierto Gerson, buen toque, Memi la dejan pasar y ahora McAllister que va sacando esa pelota de la zona de calor, le quedó a Zapata, le pega Zapata, Zapata le pega, claro que le pega y voló Moreno. La pelota va para Danobis, aguantan en el área peligro con esta, Danobis de nuevo la pelota vive, el salto de Ginás, el rebote viene al perímetro del área y ahora va Nelson Palacio, le pegó Val. La jugada se acaba porque había fuera de juego, pero esta es importante para Nacional. Y miren, una de las más importantes de Dorland Pavón en el partido, llegando, no estando en el área y jugando hacia atrás, siempre han sido complementos Aguirre y Zapata. La jugada está por izquierda, la tiene Vanguero, gran remate de Zapata, viespacio, gran reacción de Juanito Moreno. Por supuesto, se levantó primer palo, ¡Upa! ¡Qué sorpresa! Tiene que esforzarse Chipichipi para mandar a la final al córner. Y no quedó bien Chipichipi, le tocó reaccionar, no quedó bien, se está tomando creo que el posterior de una de sus piernas, no queda bien Chipichipi. Y Cataño, que la tira allí, ¿no? La Cataño va al Olímpico. Claro, Chipichipi lleva su cuerpo hacia adelante, queda una pierna mal ubicada, queda una pierna mal ubicada en el esfuerzo, estira mucho la pierna, creo que el aductor de Chipichipi ahí sufrió. Se toca el posterior porque el esfuerzo es enorme, venir hasta acá rapidito porque Cataño le pega muy bien, él siempre es virtuoso en este tipo de cobros, le estaba cerrando, si no llega Chipichipi era Olímpico. Ah, va aquí bajarla, en jugo para Dorla, le quedó para la zurda, ¡Memín! ¡Ay, se le escapaba a Juanito! ¡El zurdazo de Memín! Al final del primer tiempo Nacional encuentra algunos espacios, alguna fisura, se estiró Millonarios y pierde la pelota con la presión de Nacionales, es mucho más efectivo. Lo último que le faltaba a Cataño era un gol Olímpico en el campeonato, ¿no? Lo intentó, reaccionó bien Chipichipi. Fíjese que al final, tanto Chipichipi como Moreno terminan respondiendo bien ante las ausencias de Mier y de Montero. Sí, había mucha expectativa sobre todo por el tema de Juanito, Chipichipi es el arquero campeón, es una garantía para cualquier club hoy en Colombia, pero Juanito ya venía respondiendo desde el partido, incluso frente al Medellín, el último de los cuadrangulares había tenido una buena actuación y hoy la ratificó. Lo exigieron poco, pero cuando lo hicieron, sobre todo de media distancia, Juanito respondió y Chipichipi, siempre que le ha tocado este año en Atlético Nacional, a nivel local, a nivel internacional, ha tenido muy buenos partidos para, en ese caso, pues tener la posibilidad de salvar y de mantener en cero el arco de Atlético Nacional. Se venía el segundo tiempo, estaba cantado que en el conjunto de Atlético Nacional había que modificar la posición del delantero, había que modificar la posición del 9, tenía varias posibilidades el entrenador, una de ellas incluso era la de retrasar a Candelo, sacar a Ocampo o sacar a Harlan. Al final Autori se decide por mantener a Harlan, el sacrificado termina siendo Ocampo, retrasa a Candelo, Candelo la verdad, está jugando mejor, partiendo desde la posición del lateral, que es la de extremo, e ingresa a Duque. Sí, yo no diría que Autori se equivocó, sino que no le salió el plan. No le salió, no le salió. Lo que él estaba pensando hacer no resultó para Nacional, porque Dorlan Pavón, cuando trataba de retroceder, no había nadie que llegar a ocupar el espacio de él, ni Harlan Barrera, ni los hombres de los costados, Candelo o de Osa, y ahí carecía Nacional de un hombre adelante, que fue el espacio que después llegó a ocupar Jefferson Duque en el segundo tiempo, con la salida de Ediero Ocampo, porque ahí lo que hizo fue tirar a Harlan a una banda y retroceder a Gerson Candelo. Ahora Harlan creo que tampoco pesó en esa nueva posición. En el segundo tiempo tampoco pesó Harlan. Ahora, Dorlan recibía de espalda al arco, no podía rematar de media distancia, le quedaba prácticamente imposible, y los posibles receptores le quedaban también lejanos al arco. Pero Nacional el primer tiempo lo jugó sin presencia en el área. Lo mejor de Nacional eran intentos de remate de media distancia. Y hay otra cosa también por la cual a Dorlan le costó aparecer. Ese cuadrado de seguridad de millonarios, con Arias, Ginás, Giraldo y Steven Vega, la verdad se jugó un partidazo. Sí, tenía claro Gamero, y lo había dicho ya, que uno de los aspectos que más tenía que controlar de Atlético Nacional, o el que más tenía que controlar, era justamente Dorlan Pavón, que es el hombre determinante, el que marca la diferencia arriba, incluso sin necesidad de hacer goles, como lo había hecho en este estadio, en el partido frente al Deportivo Pasto, el de la clasificación. Dorlan fue anulado en gran parte del juego, y ese es un mérito de la defensa de millonarios, que siendo el equipo que salió a buscar el juego, el que más intención ofensiva tuvo, también hizo un buen trabajo en la parte defensiva, sin la pelota. Segundo tiempo de esta primera final de la Liga Betplay, aquí en el Atanasio. Mucho más fútbol. Otro, autoriza al árbitro, le va a pegar Memin. Toto, 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 Mala, el arquero Moreno, el rebote, y la pelota pasa por encima. Fue peligrosa la jugada, señores. Avisó Atlético Nacional siempre Dorlan, Mauricio Pavón. Bien por Dorland, pero bien por Moreno Que Moreno no se mueve de ese sector A ese lugar va el remate Y muy bien por Moreno Que aguantó en ese lugar el remate El muy buen remate de Dorland Pavón Maca aprovecha a Elvis Viene Perlaza, pase de la vida para Macalistar Palo y afuera El balón pegó en el travesaño Tremenda combinación Otra vez, otra vez millonarios El famoso Millos Atacando la portería rival Larry que recupera Macalistar bien abierto por la derecha Se había cerrado Vanguero, por eso no tiene marca La incursión ofensiva del jugador Perlaza Y bien acompañando Macalistar La pelota no se fue tan lejos La armó muy bien Millonarios Y ya de entrada el cambio de Larry Comienza a dar rendimientos ofensivos Sigue con las bandas abiertas Millonarios Entra un volante de marca Pero no deja de atacar Es decir, Valencia primero Recuperó, avanzó, entregó atrás Y la descarga viene para Perlaza Que desborda y tira al centro Millonarios No deja de atacar Señoras y señores Se ha escrito la historia de este primer acto Se ha escrito la historia De este primer duelo En la final ida La gran final La histórica final Atlético Nacional Millonarios Aquí En la exclusiva pantalla de Wingsport Más Atlético Nacional 0 Millonario 0 Partido mágico Nada por aquí Nada por acá Muchas cosas para analizar Para opinar Para debatir Todo En la pantalla de Wingsports Más y WingsportsOnline.com Donde ven al equipo Que verdaderamente aman Es otra cosa Es especial Harás lo que sea por verlo Nada te detiene Amén Más y WingsportsOnline.com